El ejercicio que he visto esta semana ha sido un ejercicio supremamente interesante porque en la experiencia personal hay una necesidad muy grande de poder encontrar dos generaciones. Una generación que tiene todo un acumulado histórico y de conocimiento sobre lo que ha sido Latinoamérica en un periodo de tiempo y una nueva generación que no está definida en términos ideológicos pero tiene una postura o quiere construir una postura acerca de los retos que vienen para Latinoamérica en los próximos años. Y CLACSO, en particular, esta séptima conferencia ha permitido que jóvenes que no han tenido la oportunidad de acercarse a pensadores y a escritores importantes que son materia de referencia en sus universidades puedan acercarse y tener un contacto mucho más humano principalmente y en segunda medida o en segunda instancia un ejercicio de compartir.